El ministro de Exteriores alemán dice que el referéndum sobre la independencia del Kurdistán iraquí es un asunto interno que deben discutir Bagdad y Erbil. Sigmar Gabriel ha hecho estas declaraciones durante una reunión con el presidente del gobierno regional kurdo iraquí, Masoud Barsani, en Erbil. La consulta de independencia fue propuesta el pasado 2 de abril por los principales partidos de la región autónoma, aunque Bagdad y Ankara se oponen firmemente a la existencia de un Estado kurdo. Alemania es miembro de la coalición que lucha contra el grupo Estado Islámico liderada por Estados Unidos y ha proporcionado entrenamiento y armamento a los combatientes kurdos. Antes de viajar a Erbil, el canciller alemán se reunió con las autoridades iraquíes y reiteró el apoyo de su país para ayudar a Irak a reconstruir las zonas recuperadas de manos del grupo Estado Islámico. También señaló que uno de los objetivos de su visita es ayudar a Irak a permanecer unido.